Mejor me vuelvo hasta mañana No estaré bien, no te preocupes por mí Te doy tu deuda por zanjada Te doy, no sé, por si te acuerdas de mí Y si preguntas dónde estaba En ese tren de mil paradas te vi Aquellos sueños que llegaban en silencio Que te llevaban a mí Y nada debe haber mejor si no te sale Te veo detrás de los cristales Con el dolor Qué envidiosa Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa Qué envidiosa Que me das lo que te di tan despacio se agota Qué envidiosa Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa Qué envidiosa Que me das lo que te di tan despacio se agota En la distancia están las ganas Que el corazón se me acelera por ti Porque el impulso que se escapaba en silencio Estoy llegando en silencio Estoy llegando hacia ti Y nada debe haber mejor si no te sale Te veo detrás de los cristales Con el dolor Qué envidiosa Qué envidiosa Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa Qué envidiosa Qué envidiosa Que me das lo que te di tan despacio se agota Y nada Y nada debe haber mejor si no te sale Te veo detrás de los cristales Te veo detrás de los cristales Con el dolor Qué envidiosa Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa Qué envidiosa Que me das lo que te di tan despacio se agota Qué envidiosa Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa Qué envidiosa Qué envidiosa Qué envidiosa Qué envidiosa Que me elas lo que te di tan despacio se agota Oh, 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 oh